Como si yo tuviera dos años, ¿cómo hace la primerísima, primera actriz María Eugenia Penagos a sus 76 años para convertirse en GECODY? Pero pregúntelo a ella. Es correcto. María Eugenia, bienvenida a la red. Danos el secreto, por favor. La actriz María Eugenia Penagos tiene 76 años y afirma que en su constante intento de reinventarse decidió explorar una nueva faceta. Hola, soy María Eugenia Penagos, actriz colombiana. La de influenciadora digital. Yo tengo que sumarle y sumarle a mi vida porque forma parte de mi propia inquietud, de mi propia necesidad de estar creando permanentemente. Entonces, me puse a pensar si a través de las redes donde yo me muevo mucho, me escriben, me preguntan, me dicen, me mandan cosas maravillosas. Entonces, dije, con lo que yo aporto, puedo influenciar el corazón, la mente, la calidad de vida de muchísima gente. Y por eso fue que decidí hacerlo. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hablemos de los niños, niñas y jóvenes. María Eugenia Penagos hará semanalmente dos videos para sus plataformas digitales. Que vamos a meternos con la danza, con las artes plásticas, con la literatura, con, en fin, algo sumamente diverso dentro de todas las cosas y todos los caminos que yo tengo abiertos en mi vida. Posiblemente voy a llamarlo María Eugenia Penagos contigo. Dos, tres veces a la semana, todavía no lo sé, ya queda definido hoy. Pero voy a empezar contándoles quién soy yo y por qué estoy en esto. Tengo anécdotas, fotografías, cosas que ilustran más o menos cómo ha sido una trayectoria dura, encantadora, que me ha hecho feliz. Algo necesario en la vida del ser humano. La actriz se ha reunido en varias ocasiones con su manager y con Community Manager, que la han ido asesorando en todos los aspectos. Y después de los encuentros, pone en función lo aprendido. Ya estoy en el campo de ver cómo la luz la acomodo mejor, cómo coloco mejor el teléfono, en qué momento dado voy a necesitar una cámara, o voy a necesitar editar. Estoy en eso de tratar de editar en el mismo teléfono. Entonces, no creas, cada día le aplico algo más. Un aro de selfie, un celular, par luces adicionales, un camerino, dos espacios en mi casa que muestren quién soy yo en realidad, cómo vivo de una manera muy simple, cómo ha llegado uno a esta etapa de la vida, despojándose de muchísimas cosas, aligerando esa maleta para estar mucho más cerca de los demás. Traje un poquito de aire. Cojo el computador. Ya el papel y lápiz no existen. Y ahí armo un Excel donde voy cuadrando los temas, quiénes van a intervenir en los temas, cómo voy a tratar ese tema, de cuánto tiempo va a ser el tema y para qué fechas lo estoy programando cada uno de ellos. Sí, es una planeación, esa parrilla, evidentemente, para tener una guía. ¿Saben cómo hacer para tener un corazón muy sano? Definitivamente, nunca se es viejo ni muy joven para convertir los sueños en realidad. A mis 76 años, nada me ha quedado grande. Todo lo he empezado, incluso ahora. Este es un nuevo ciclo, un nuevo desafío. Tengo muchos retos abiertos en este momento y sigo adelante. Algo que menciono muchas veces, que es un título de una obra de teatro de Alejandro Casona, que es Los árboles mueren de pie. Y eso es lo que yo quiero, llegar al final de pie. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!